Una carta más De ataque al Islam Pero mira, no estás atacando al Islam No, pero estás atacando a una mujer inmaculada Una mujer que dio a luz un profeta, un mensajero De una manera que nadie lo ha logrado Porque Dios lo eligió así María, la madre de Jesús Vamos a leer tu carta Primero te quiero decir que María ya no es virgen Se ve como tienes una ignorancia en las escrituras de la Biblia María tuvo más hijos Ella fue, pero ya no Es más, ya no existe en este mundo De veras, ay qué novedad Yo no sabía que ya no existía Por favor Todos murieron Hasta tu profeta No sabemos si está en el infierno Ok, aquí hay dos temas Mira, María No digas que hablamos con ignorancia Porque tenemos mucho conocimiento Las escrituras, tanto la Biblia como el Corán Dicen que María es el ejemplo más puro y casto de todas las mujeres Es un ejemplo para todas las mujeres Para que sigamos como ella fue Se cubrió el pelo Fue una mujer excelente de conducta Se cubrió, vistió siempre ropas largas, holgadas Así es como vestimos nosotros Nosotros tenemos la imagen de María Cada musulmana tiene la imagen de ella De la pureza de ella Y ella era musulmana, fíjate No era ni judía ni era cristiana ¿Sabes por qué te puedo confirmar que era musulmana? Y te digo musulmana porque Musulmán quiere decir el sometido al único Dios Tan solo cuando el ángel llegó Se le apareció a ella en forma de hombre Y ella lo miró Y dijo, me refugio en Dios Si tienes el temor de él Y dijo, es Dios quien me envía a ti para darte una palabra Sí Fue ahí cuando ella supo que era un ángel Ella se sometía al único A nadie más Le pedían y le rezaba Sino a Dios Y esto de que ya Oh, tuvo más hijos Y qué Ni dice si se casó o no Mira Nosotros hasta donde la escritura dice María María fue virgen Cuando concibió a Jesús Lo concibió por una palabra de Dios Con el poder de Dios Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera Él solo dice Se Y es Y así fue como María Fue virgen Casta Y se embarazó de De su bebé Que es el profeta Jesús Paz y bendiciones Sobre ellos ¿Sí? Así que Esto Es ignorancia de tu parte Más bien Diría yo Porque La Biblia y el Corán Nos habla De la La manera inmaculada De la Virgen María La madre de Jesús Es un ejemplo maravilloso Para todas las mujeres No está con cuentos Oh, sí Vivió luego muy feliz Conoció al tal José Que le pintan Y se casaron Se enamoraron Por favor No es una leyenda De cualquier mujer Estamos hablando De la madre De Jesús María Y si ninguno De los cristianos Que están escuchándonos Quieren defenderla Como la defendemos nosotros Aquí estamos nosotros Para vivir